Y mira, Paco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno de Baja California Sur acordaron realizar una intervención integral para la prevención y atención de la violencia sexual y feminicidio en esa entidad. Van a apoyar en el análisis de carpetas de investigación, de órdenes de aprehensión, de casos de trata, feminicidios, violencia sexual, también así como capacitación a policías y fiscalías. Además, aplicarán técnicas de comisión para la atención del delito de homicidio doloso, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Ejecución de Acciones Preventivas.